Bienvenidos amigos a este el resumen de la prueba de ciclomontañismo femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Una etapa espectacular la que vivimos hoy con esas chicas allí, las reinas del pedal, las francesas Teníamos allí también a las suizas, además teníamos la presentación de tres latinoamericanas Estamos hablando directamente por ejemplo de Daniela Campuzano, la mexicana Que estaba allí en este desarrollo de la jornada también Teníamos aparte de Daniela Campuzano, allí la representante por Argentina, Sofía Gómez Villafán Y debíamos también tener a la brasileña Jacqueline Mouraub Que estaban muy fuertes estas chicas y sobre todo pues estaban representando a Latinoamérica Pero en una jornada que iba a tener un dominio muy fuerte desde la etapa inicial, la vuelta de salida Ya que teníamos que realizar cinco giros de 3,8 kilómetros Y hoy nos íbamos a ver un buen pero buen espectáculo de parte de estas, las reinas del pedal Que desde un comienzo estaban pasando allí por la zona rocosa Había llovido bastante fuerte, está pasando un tifón allí por Japón Es el octavo de la temporada y pues las lluvias llegaron allí a la pista Estaba un poco mojada en algunos sectores y que teníamos algunos resbalones allí Pero bueno amigos, estábamos ya disfrutando esta competencia Íbamos a pasar ya por algunos sectores de puntos intermedios Donde íbamos a ver como se marcaban allí los tiempos Y veíamos por ejemplo en la vuelta número uno El primer punto intermedio estaba por Neff de Suiza Estaba allí muy fuerte la corredora Suiza Estábamos también por la francesa Perran Estábamos con Lecom También teníamos a Indergar Teníamos a Richards A Frey y Steiger Que era la austriaca allí Laura Steiger Que nos iba a mostrar también buena calidad en estas vueltas Haciendo grandes desempeños y también algunos sustos que teníamos allí Que se nos iban a enredar estas chicas en un ascenso Donde íbamos a ver que era Pauline Ferran La francesa que tenía allí problemas en el desarrollo de la etapa allí El giro número uno y veíamos también el paso de más corredoras Pero también veíamos un dominio de las Suizas Así es, estábamos hablando de Yolanda Neff Que se iba a escapar directamente desde esas primeras vueltas Sin dejar nada en juego allí para que las demás pudieran aprovechar Y pues nos íbamos a ver también que las latinoamericanas Iban poco a poco a perder ese ritmo Debido a que en esas primeras vueltas allí hubo un enredón en la parte de las rocas Y se nos iban a perder bastante tiempo Y aquí estábamos ya liderando con Neff Era la Suiza, Yolanda Neff La que estaba liderando la etapa hasta este momento Y veíamos el paso allí por el salto Donde ayer se nos caería Matthew Van Der Poel Pero hoy sí habían colocado la rampa esta de madera Algunas chicas la tomaban, otras no Pasábamos ese punto intermedio de la vuelta número dos Estaba comandado por Yolanda Neff Por Sina Frey y por Linda Indergar Estaba ese dominio suizo Desde un comienzo pasaban la cuarta posición Lecom Richards quinta posición, sexto para Ferran Tebstra estaba pasando en la séptima posición La holandesa Y veíamos ya ese dominio absoluto que estaban teniendo estas corredoras Desde un comienzo de la etapa Aquí de la ruta femenina en el ciclo montañismo Algunos problemas mecánicos allí para la francesa Y veíamos también el paso por las rocas nuevamente Y en la vuelta número dos Entonces marcaría un tiempo Yolanda Neff De treinta y dos minutos y dos segundos Que pasaría Sina Frey a cincuenta y seis segundos Y teníamos a Linda Indergar a cincuenta y seis segundos Ese era el grupo de persecución De la corredora suiza que estaba liderando Yolanda Neff Y pues veíamos ese paso que marcaba allí por las rocas La vuelta número tres En ese punto intermedio Yolanda Neff Marcaba un tiempo de treinta y seis minutos y veintiséis segundos Un tiempo en la segunda posición De Ferran La francesa Un minuto y un segundo Pero ahí muy pendientes estaban También las demás corredoras suizas Que estaban hoy para darnos sorpresas en el día También veíamos ahora nuevamente el paso por la rampa Allí pasarían entonces estas corredoras Algunas la tomaban Otras no como les decía Luego íbamos a vivir momentos allí Como este el abandono directamente De la corredora de Austria Que pues no continuaba más Así que pues era el momento para retirarse Estaba muy fuerte el nivel Y ya estaba el dominio absoluto en la vuelta número tres De la suiza Yolanda Neff En la primera posición Segundo para Sina Frey Y la tercera posición para Linda Indergar Lecom Pasaría en la cuarta posición Richards en la quinta Tower sexta Y Ferran en la séptima posición Nuevamente por el paso de las rocas Allí vamos a vivir entonces En esa vuelta número cuatro Haciendo una gran presentación el día de hoy Antes de continuar Quiero invitarte a que le des un like al video Te suscribas al canal Y actives la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que suba un video Además quiero darte las gracias Por ver este resumen Y hacer parte de esta familia ciclística Veíamos que una corredora de Japón También ya no continuaba Teníamos problemas para la francesa Ferran Y allí íbamos a vivir ya las últimas vueltas Estamos hablando de la vuelta número cuatro Y la vuelta número cinco Dominado totalmente por las Suizas Y estábamos marcando en ese segundo punto intermedio La vuelta número cuatro Tiempos de 55-49 Para Yolanda Neff en la primera posición Segundo lugar para Sina Frey Y la tercera para Linda Indergar Las latinas estaban allí Pasando esa última vuelta Ubicadas en la posición número 16 Para Daniela Campuzano Veníamos allí en la Argentina Y de último estaba yendo la brasileña Y ese era el grupo persecutor De Yolanda Neff Era conformada por Sina Frey Y por Linda Indergar En la tercera posición Y vamos a tener ya esta última vuelta Así es amigos La vuelta número cinco Que nos estaba marcando Ya estos tiempos de carrera Con un tiempo de una hora cinco minutos Y treinta y cinco segundos Para Yolanda Neff Y pues ya ahí vamos a pasar entonces Esos últimos metros Las últimas pedaladas del día Muy fuerte la pista Ascensos allí Con bastante ese piso mojado En la segunda posición Iba Sina Frey En la tercera Linda Indergar Y veníamos ya los últimos metros Para ellas Estábamos acercándonos a la parte final Y ya estaba todo dicho Ya se iba a marcar Que realmente no había nada que hacer Contra ese dominio absoluto De las Suizas Pero teníamos Una buena noticia En la posición número cuatro Estaba pasando allí La húngara Kate Bass Que había salido Desde la posición número treinta y tres Y recuperó pues Muchísimas posiciones Y pasaría allí en la cuarta posición En ese segundo punto intermedio Y vendríamos ya a tener El paso por la línea de meta Así es Felicitaciones para Yolanda Neff Que pasaría en la primera posición Con un tiempo de una hora Quince minutos Y cuarenta y seis segundos Y pasaría también allí Las corredoras que las estaban persiguiendo También compañeras de equipo Suiza Estaba marcando un tiempo De un minuto once segundos La segunda posición Y uno diecinueve En la tercera posición Sina Frey Linda Indergar Respectivamente Haciendo el uno Dos tres Para Suiza Amigos Algo muy chévere Algo muy espectacular Que vivimos hoy En este ciclismo De montaña femenino Allí pasaría La húngara Kate Bass Un tiempo de dos Cero nueve Tepstra Pasaría también La Quinta posición Lecom Sexto Séptimo para Richards Octavo Para Velomoina Noveno Ferran Décimo Tauer Veíamos ese paso Y vendrían ya Algunas más Corredoras allí Por ejemplo Teníamos a The Game Esta Corredora Luego Bond En la posición Número trece Luego vamos a tener A Risbet En la posición Número catorce Y vamos a tener También la posición Número quince A Courtney De Estados Unidos Y veíamos allí A Daniela Campuzano Así es La mexicana En la posición Número dieciséis Pasando a Siete cero Cuatro De la ganadora De la etapa Veíamos a Love A Pendrel Y vamos a ver También a Ravel Alemana Welskoma La polaca La es De la Del país Eslovenia Sabcec La checa Cabelica Y vamos a tener También El paso De la Argentina Así es Amigos Gómez Villafán En la posición Número Veintitrés A nueve Veintisiete Y pues nada Amigos La española También allí Pasaba Por esta Posición Número Veintiséis Y ya Llegando Esos últimos Pedalazos Allí Las demás Corredoras Y marcaría Un tiempo En meta Que sería La clasificación General Que nos daban Allí Yolanda Neff En la Primera Posición Con un Tiempo De 1 15 46 Segundo Lugar Para Sina Freya 1 16 57 Tercer Lugar Para Linda Indergar A 1 17 Felicitaciones Para ellas Cata Blanca Vos De quinta Posición Ana Tebstras Sexto Loana Lecom Séptimo A.B. Richards Octavo Yana Belomoyna Noveno Jalee Beiten Décimo Pauline Fran Prevot En la Posición Número 11 Annette Tower 12 Malene De Game Pasaría En la Posición Número 13 Caroline Bond 14 Jenny Risbet Quinta En la Posición Número 15 Perdón Kate Courney En la Posición Número 16 Daniela Campuzano La Mexicana En la Posición Número 17 Yannica Bluff En la Posición Número 18 Katherine Pendrel 19 Ronald Abel La Posición Número 20 Maja Wolekowska La Posición Número 21 Tenemos Allí La Corredora Por Eslovenia Tana Sakel En la Posición Número 22 Jitna Kabelik La Checa La Posición Número 23 Para La Argentina Sofía Gómez Villafán Y Así Amigos Damos Por Terminado Este El Resumen Y Aquí Mostramos Los Abandonos Que Tuvo Laura Steiger La Austriaca Se Había Retirado Y Que También Allí Ima Miho Y Michel Buster Que Habían Perdido Tres Vueltas Así Que Ese Ha Sido El Dominio Absoluto De Las Suizas La Premiación El Oro Plata Y Bronce Para Suiza Amigos Eso Ha Sido Todo Por Hoy Gracias Por Haber Visto Este Resumen Y Nos Vemos Entonces En Una Próxima Video De Estos Resúmenes De Residete Colombia Fue Un Gusto Haberte Informado Chao Chao